Hola a todos yo soy Joshyboy y en este vídeo juego golf with your friends en modo offline pues primero quiero cambiar ajustes aquí en golpes máximos por ronda 25 en tiempo máximo por ronda tres minutos o 180 segundos y tiempo de cámara libre de cámara libre infinito en modo de intentar el golpe desde el último golpe y eso es todo así que hoy voy a jugar en el curso de forest y el bosque aquí empecemos perdón ehm... yo... pues yo desconecté mi micrófono sin querer ehm... eso... esto parece... fácil... simple... así... pero... nooo... bueno... no yo en uno... ufff... y yo no tenía práctica en ese curso... y todo el tiempo que yo jugué en ese curso... yo no tenía ni una o... ni un hoyo en uno... ni un hoyo en uno... ni un hoyo en uno... increíble... increíble... eeeem... dos y media... ah... esto... ah... perdón eso es japonés... eh... vaya... eh... 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 perdón estoy acostumbrado... eh... 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 de hacer videos en japonés que... a veces... eh... yo olvide de... eh... no decir... que esto... en lugar de... eh... vallas... o demonios... o... cielos... o... o... eh... eh... cuál expres... eh... cuál expresión... ah... eh... 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 uh... Muy cerca, muy cerca Así es, un par Tres Uh, fue muy cerca No sé si te va a hacerlo con solo 2 Sí Pues por lo menos estoy en par con el total Awww Ay, ya Eh, dos y media Creo que Ok, ahora estoy en buggy con el total No solo de este hoyo, pero con el total ¿Qué haré más que esto? Eh, no quiero hacerlo al máximo, pero lo voy a hacerlo Lo voy a hacer Eh, sí Yo sé que No está bien Decir Lo antes del verbo Y Y lo otra vez Y lo voy a hacer Voy a hacer Voy a hacerlo Los dos Y Y Y un tercero Un tercio Un tercio Un tercio Un tercio Tal vez Media Un tercio Un tercio Y un tercio Si Un tercio Un tercio Un tercio Ah, ¿esto está bien? ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí, está bien. Ok. Una y media. ¡Sí! ¡Burdy! ¡Qué bien! Ahora regresé a Bogey con el total. Tal vez dos y media. ¡Eh, hey! ¡Sí! Ok, ehm... Cerca de uno. ¡Sí! ¡Par! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! me tiene bogey mira este y este es hoyo 13 ya estoy en el hoyo 13 al hoyo 13 fue demasiado fuerte es muy demasiado fuerte pero estoy aquí cerca del hoyo así que media perdi está bien no eso bien Dos y media Y media Par Creo que estoy bien con el total ahora Al máximo Vaya Tres Oh no Oh no Un poco más que en medio, perdón Qué bien, qué buena Tres Vaya Angla incorrecta Angla incorrecta Angla incorrecta Cómo sea Lo voy a hacer aquí con dos Ah Perdón 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 Una y media Ahora ya y 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 Oh, ya. Probable. 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 Oh. Ooooo. 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 Pues estoy en. Boggy con el total. Así que. Así es. Pues. El total. El. Par en total. Es 50. Y. Yo marqué. 53. Pero eso es todo para este video. Hasta la próxima vez. Perdón. Hasta la próxima vez. Adiós. Y Dios te bendiga.